¡Suscríbete! ¿Qué hora tienes ahí? Siete y cuarto, dale. No echamos nada que llegue. Míralo, dale. Ahí viene. Por fin. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Epa! ¿Y los chamos? Los chamos no viene. ¿Por qué? Estamos tomando cerveza. Bueno, por lo menos tenemos el balón. Vamos a ahogar, por favor. ¿Ahogar? Ya, espérense ahí. Pa' quitarme el mono. Dale, pe. Chavalón ahí. Esto es el colmo, chau. Ya sé que definitivamente Cezano en el barrio es una raya. Tenés razón, oíste. Siempre somos nosotros tres aquí los que estamos haciendo deporte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos en los nuestros. Ven, nos vamos garbajos, pe. Vale, pe. Osborne. Eh, Mishachos, señor profesor. ¡Hola! ¿Qué tal?" ¿Cómo están, muchachos? Sí, señor Profesor. Bueno, así me gusta. Gente sana, haciendo deporte. Claro que es lo nuestro. Seguro. Vamos a poner la posta con cinco chamosa gente. Lo único que creo que es un poquito tarde. Ustedes conocen esta zona que es peligrosa y no hay vigilancia. Ah, profesor, de cualquier cosa nosotros tiramos unos balones y después nos vamos. Bueno, ustedes conocen esto. Nos vemos mañana a la primera hora, entonces. Ok, ok. Ok, profesor. Hasta mañana. Chao, pues. Gracias. Eso, chaca. ¿Qué pasó? Menos mal que te consigo, mi pana. Allí en la cancha están los chamos solitos que te tranca la zona. Los bajitos esos, los que se la dan de deportista. Eso mismo. Vamos a darle, pues. Vamos a darle, pues. Ya, pues. Esos son los chamos. Los mismos, mi pana. Vale, guataca, pues. Ey, pa' chamos. Le dije que no lo quería más por aquí. Esta es mi zona. Bueno, ¿y quién eres tú? El chaca. We're back. We're back. We're back. We are back. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué nuestros niños? ¿Por qué nuestros jóvenes? ¿Qué está sucediendo en el seno de nuestra sociedad que como un cáncer está carcomiendo nuestras células más vitales, nuestra esperanza más fundamental, nuestro futuro? El caso que veremos a continuación ocurrió en Maracaibo. La víctima, un niño de 8 años. Su homicida y posterior suicida, su propio padre. La víctima, un niño de 8 años. La víctima, un niño de 8 años. ¿Qué? ¿No te quedas donde soy el su estupido? No, no, mi hijito. Lo que pasa es que yo no estás loco, ¿vale? Siempre con tus perros, con manías. No soy ninguna manía por lo que me estáis pegando, cacho. Y vos no estabas en ningún trabajo. Eso es lo que sé yo, chico. ¿Qué trabajo es que trabajas? ¿Quién está donde andabas? Samuel. ¿Ah? Verdaderamente, chico, que contigo no se puede, ¿vale? No se puede. No se puede, si querés, íbamos para ese trabajo, ese maldito trabajo. Quizás por dónde andabas, dónde andabas, por ahí y por otra parte. Dios mío. Dios mío, Samuel. Mira que así te busiste el Diego, fija el cabal. No, no me lo recordé, porque un día de esto te voy a agarrar mi vida. Cuidadito, Samuel. Cuidadito con ponerme la mano encima otra vez, porque no lo vuelves a hacer más, ¿vale? No lo vuelves a hacer más. Mira, un día de esto voy a agarrar a ese muchacho y le voy a pegar un tiro. ¿Qué? Y después lo voy a matar yo, para que vos te quedéis con venta, porque eso es lo que vos queréis. ¡Ya, fíjate, loco! ¡Bruso! Tú lo que eres un animal, dale, mira que te puedo ir el niño. Y un mi madre, chico, todo el que está aquí. Esto lo compré yo. Y aquí se, aquí se hace lo que yo diga. Y esto lo compré yo. Y esto también, ¿verdad? ¡Está bueno! ¡Está bueno! Y esto también. Y esto también, ¿verdad? 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 Magali, ese debe ser Samuel, atiéndelo tú, anda, chao papi, te me portas bien, oíste ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Magali, ¿cómo te va? Papá Hola hijo, ¿cómo te va? Este, Magali y Eva, decirle que quiero hablar con ella un momentico, por favor Dime, Samuel ¿Qué va? Quería hablar contigo Samuel, ahorita no puedo atenderte, chico, mira, tengo que irme al trabajo, estoy retardada Vamos a hacer algo, llévate a Junior y me lo traes al mediodía, ¿sí? Roger está en la guardería, si me traes a Junior a esa hora, bueno, así lo puedes ver a los dos ¿Pero por qué no quieres hablar conmigo? Samuel, entre los dos no hay más nada que decir Está todo dicho Por favor Papá, vamos pues No, pues Llegó hasta la casa y se llevó al niño Le estaba jugando en el frente Con los primitos, los amiguitos Se lo llevó, simplemente ¿Cuándo te enteras tú? O sea, tú estabas en tu trabajo Sí, él me llama al trabajo Me dice que tenía al niño Que fuera hasta allá para que viera lo que él tenía ¿Cómo era la relación padre-hijo? Él quería mucho a su papá Y era pegado con él Pero más que todo yo creo que le tenía miedo ¿El niño sentía miedo de su padre? Sí ¿Pero había motivos para que el niño sintiera miedo? Sí, porque él cuando estaba tomado era agresivo Se alzaba ¿Te pegaba? Bueno, no ¿A los niños? De boca a mí sí me maltrataba ¿Y a los niños? Tampoco ¿Te le mando a ver a papá? ¿Qué haces? ¿Te gusta la guachaba? ¿A qué punto, papá? No, 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 la última ya hay uno La última ¿Qué? Duro, ahí ¿No te caes? Chico, yo... Yo he cambiado, Oscar Yo... Yo se lo he dicho a ella, pero... Ella a mí no me escucha Eva y mis hijos son toda mi vida, chico Pero ella tiene otro, ¿sabes? Yo estoy seguro que tiene otro No te pongas con eso, primo No te pongas con esas ideas raras Mejor deja las cosas como están Quedate tranquilito, chico A lo mejor te conseguí yo otra ¿Qué? Nada de eso, chico Ella es mi vida ¿Cómo era la relación de él con su esposa? Con tu hermana Con Eva Con los niños Bueno, no era muy buena Porque ya ellos Ya se habían separado como tres veces ¿Cómo lo amenazaba él? Siempre de esa forma Si no volví conmigo, te mato Te mato al muchacho Siempre le decía eso Y ella ya volvía, por favor Hola, Magali Hola ¿Cómo estás? Ay, qué cansada estoy Mira, ¿y Roger? Ay, lo llevó otra vez a la guardería Durmió un rato Bueno, ¿sabes qué comió? ¿Y Junior? ¿Y Junior, Magali? Samuel no lo ha traído Pero bueno, ¿qué se piensa? ¿Qué se cree ese hombre, chica? Te dije que tuviera pendiente ¿Por qué no me llamaste a la oficina, Magali? Bueno, se me olvidó Es que yo no puedo dejar al niño con ese hombre No puedo dejar al niño tanto tiempo con Samuel ¿Tú no entiendes? Ay, ahora tengo que ir a buscarlo Ay, lleva, espera ¿Otra? No, si esa es la que yo más quiero Esa es mi mujer ¿Viste, Samuel? ¿Cómo eres tú, chico? Te dije que me lo llevaras al mediodía Y no me lo llevaste Junior, vente Vámonos para la casa, Junior No, señor Chico, ¿qué es Junior? ¿Qué es Junior? Ya Junior se queda aquí Esta es su casa Mira, Samuel Los niños están conmigo Y conmigo es que tienen que estar No quiero discutir más sobre eso, chico Ve, Eva, si no estáis de acuerdo Anda, vete para la calle Y vas a buscar a la policía A la Guardia Nacional Y a la DICIPA Que ellos mismos me lo vengan a quitar ¿Por qué no eres un poquito más inteligente, chico? Pero ya, pues Cálmese, cálmese No, déjame tranquilo ¡Bruzo, es bruto, eres bruto! Vete, vete, vete ¿Por qué tienes esa actitud? No, mate No, yo no voy a hablar más, chico Yo no voy a hablar más Yo estoy destinado de esto, chico Esa mujer a mí no me quiere, no me quiere a mí No me quiere a mis hijos Esa mujer no me quiere dar perdón Yo voy a su casa y no me quiere atender Ella no me escucha, chico Esa mujer no me quiere Y yo me siento solo Igual que mis hijos Últimamente que ella lo que quiere Es quitarme a mis hijos Si comprendes vos Que vos tuviste la culpa, chico Lo mejor es que cada uno Te agarre pa' su lado Y a él las cosas hasta ahí Cálmate Ah, yo sé cómo es la cosa, ¿no? Eso es lo que ella quiere Vaya a ver cómo es la cosa, chico ¿Y vos qué vas a hacer? ¿No, papá? ¡Primado, está ahí loco! ¡Tamuel! ¡No! Nuestro próximo caso Guerra entre pandillas Un hecho que se repite diariamente Tanto en nuestra capital Como en algunas ciudades del interior del país Y que nos asombra Cuando nos enteramos de que las víctimas En la mayoría de los casos Han sido solo niños indefensos Que habitan en las cercanías Caballero, iré al almuerzo Que almuerzo ni que nada Ustedes lo que hacen es baguía todo el día Porque ustedes no se buscan un trabajo No, señora ¿Qué trabajo y qué trabajo? ¿No ve que estamos estudiando? Estudiando, estudiando, ¿qué? En la Universidad de la Vida Mi Catina ¿Pero qué pasó? Ustedes lo ven a una Subiendo, sudando Para allá arriba Y no ayudan ¿Qué pasó? Allá arriba está tu hija Sí, allá arriba está Tranquila Que yo te voy a ayudar Para que no estrile Date ahí, pues Agarra, pues Date ahí Negativo Negativo Cuidado con ese surdo Este Bien, ya vengo ¿Y esa chaval no tiene novio? ¿Ah? Yo quiero subir Ya aquí abajo Ha sido la tienda Que está chévere Tranquila 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 Al fin llegamos Sí, al fin llegamos ¿Qué pasó? ¿La tienda está allá arriba? Sí Júrate Vale, vale Que estamos a pesar mucho Lámalo, pues Ay, ya va Déjame llegar María María Ya voy, mamá Ay, apúrate Hola, mami Hola ¿Y Celeste ¿Dónde está? Allá está En el cuarto ¿Y dónde pongo esto? Poné aquí mismo Bueno Bueno, bueno, bueno Ya está bueno Bueno, surdo Muchas gracias Por acompañarme Por traerme las bolsas No se preocupen, señora Para mí es un placer ¿Ah? ¿Qué? Chao, mi amor Chao Chao Voy a llevar un camposito Chao Chao Mamita Ja, ja, ja Ey, Celeste Ay, estos malajos Celeste Periodísticamente Y mucho menos Humanamente No nos acostumbramos A contar historias Como estas Pero tenemos que hacerla Cuando estamos de acuerdo En que la muerte Nunca es bien recibida Y que la niñez Definitivamente No es momento Para morir Hechos como este Se repiten Con demasiada frecuencia Y siempre Con sus absurdas Causas y efectos El sábado pasado Adela María Sánchez De seis años Como todo niño Murió inocentemente Tras el impacto De una bala perdida Disparada Con el símbolo De la venganza Entre presuntos delincuentes Ya se fue cantando Contenta Para ir para la mesa De la cocina En ese momento Son dos disparos Y nosotros Escuchamos Un zumbido Mi hija mayor Que estaba Más cerca De la cocina Me dice Mami Mira Adela Yo veo Pero como ella ve Se me echaba broma Yo la veo Que ella se va cayendo Poco a poco Y le veía Que la vista La 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 tenía parada Llegué Y la miré Mi hija Tenía un vaso En la mano Y una ciruela En la otra mano Y yo Le abrí La agarré Por los brazos Y abrace a mi hija Mi hija Me baño De sangre Gracias a la mente Ya en 1992 Lo que es los enfrentamientos Entre bandas Que aquí en el municipio Sucre Tuvimos mucha experiencia Y sufrimos mucho eso El enfrentamiento Entre bandas Incluso a veces De menores de edad Contra menores de edad Portando armas de fuego Y algunas veces Armas automáticas O armas de guerra Lo hemos reducido Bastante Se ha reducido bastante Y se ha llegado A controlar bastante De que tenemos Un control Bastante ajustado Desde el punto de vista Policial En los sectores vecinales En las barriadas Del este de Caracas Pero sigue ocurriendo Y seguiremos Haciendo todos los esfuerzos Para evitar Que los casos De muertes de menores Se sucedan Hay irresponsabilidad A veces Hasta por cuerpos Policiales actuantes Donde no controlan Su buen uso De las armas de fuego Hay irresponsabilidad Por parte De los propietarios De las armas Que creen Que la mejor respuesta Ante una presunta Agresión Que pueda tener Es realizar Disparos Con armas de fuego Y siempre Y lamentablemente Se encuentra En el medio De una criatura O un menor de edad Es lamentable Como Los niños Del mundo Son Mal utilizados Por adultos Que generalmente Los incluye En su fechoría Y como Los cuerpos De seguridad Los cuerpos policiales Los primeros Que aprenden Y que señalan Como autores Es a estos menores Que Realmente Nunca tienen La intención De hacer El daño Que producen Sino que Realmente Van al sitio De los acontecimientos Muchas veces Hasta engañados Por los Adultos Que si tienen La intención De cometer Los hechos Indeseables Y se ven Envueltos De esa manera En estas primeras Incursiones Muy lamentables Pero que deben Ser Manejadas De otra manera Para evitar El daño Que se produce Cuando Siempre Se Señala Como Participante A un menor Cuando Realmente Él No es El actor De los hechos Sino que Los actores Son personas Adultas Desviadas O ya Moviéndose En ese Mundo Del delito Donde En última Instancia Incluyen A estos Niños Inocentes De los Hechos Que se Cometen Ahí están Luchamos Desviados Me P I Mamá, yo quiero que te ayudara. Está bien. Lava estas naranjas. Lava estas naranjas. ¡Mamá, escucha! Ay, sí, mija, esos son los malandros que se están cayendo a tiro. ¿Y Celeste, dónde está? Esta es la batea. Ay, búscala, llámala. ¡Celeste! ¡Celeste! Al principio del programa señalamos que en un 15% aproximadamente de los casos de agresión contra menores se hallaban signos terribles de ensañamiento y vejación. Hecho este que demuestra un claro índice de personas enfermas patológicamente y que de alguna manera nos parece inaudito que en tales casos no se hayan podido detectar o prever en lo posible estas crueldades erodicíacas. Mañana nos vamos bien temprano. ¿A qué hora me vamos a buscar? Como a las 7 de la mañana te voy a buscar por el liceo. Ok, perfecto. Entonces estamos listos ahí. Eso sí, ¿cómo vas a hacer con los bikinis? Jenny. ¿Qué? Apúrate, mamá te llama. La comida está lista. Ya voy. Entonces mañana, por favor. Apúrate, ya voy. Chao, puedo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el tal Jesús? Jesús, vale. ¿Es que me va a dar el paquete? Ay, qué pancita. Vamos a increparlo, vente. Entonces, Chucho. ¿Qué más Jesús? ¿Qué Jesús? Yo no soy ningún Jesús. ¿Este es Jesús, verdad? Sí. ¿Viste que eres Jesús? ¿Qué Jesús? Yo no soy ningún Jesús. Jesús, Jesús es el señor. Está ahí arriba. ¿Ah, sí? Sí eres gracioso. Y este es su pastor, ¿oíste? Párate. Que te pares. Pero, Jorgen, ustedes me están confundiendo con otro. Mira, tú eres Jesús. Yo no soy Jesús. Ustedes me están confundiendo con otro. Claro que eres Jesús. Este es Jesús, ¿verdad? Ese es. ¿Eres Jesús? No, un momentico. ¿Ustedes lo que quieren es dinero? No, yo no quiero dinero. Arrodíllate. Que te arrodille. Que te arrodille. Pero bueno, ¿ustedes lo que quieren es dinero? Yo lo que quiero es el paquete que le tumbaste al pana. ¿Cuál paquete? Yo no tengo ningún paquete. El paquete. El paquete. ¿Pero qué es el paquete? Yo no tengo ningún paquete. El paquete. El paquete. Tú crees en el Señor, ¿verdad? Un momentico, te quiebro. Oye, veme bien la cara. Yo no soy ningún Jesús. Mira, mi paquete. Este es Jesús, ¿verdad? Ese es. Y tú sabes rezar, ¿verdad? ¿Le doy? Ven, no te moriste, papá. Ya va. Buen viaje. Parame ese individuo ahí, dale. ¡Párate! ¡Párate! Ok, señor, yo me paro, señor. Ok, yo me paro. ¿Qué está? ¿Qué fue lo que tú viste? No, señor, yo no vi nada. ¿Qué fue lo que viste? Señor, yo no vi nada. Señor, no vi nada. Dígase tú a esta hora en la calle, muchacho, ¿ah? Señor, yo soy menor. Andaba estudiando. Tú eres menor de edad, pero se te puede ir el yo-yo, ¿ah? No, señor. Yo no me meto en problemas con nadie, señor. Serio. No me meto en problemas con nadie. Yo te voy a enseñar a no meterte en problemas. No me meto en problemas. No me vas a tenerlo. Ay, ya date. No, no. Vamos a acabar con esto que la gente está durmiendo. En el sector La Bandera del Valle, Hugo Alberto Balsa, de 17 años, fue confundido con otro joven, puesto de rodillas y asesinado por dos individuos quienes deseaban cobrar una venganza. Ramón Eduardo Echeverría, otro menor de 17 años, vio lo sucedido y tras despojarlo de sus zapatos, fue ajusticiado por las mismas personas. Luego de dos semanas, el cuerpo técnico de policía judicial detuvo a José Herrera Aponte y José Leonel Rodríguez Delgado como presuntos indiciados en este doble homicidio. Eso es producto de la violencia que se vive. Puede ser también que hayan tenido, consumido alguna sustancia. Y además, el argumento de la muerte es que fueron a arreglar una cuenta personal porque tenían resillas personales. Resillas personales que se presentan a cada momento y en todas partes. ¿Era cierto lo de las resillas contra esos dos menores? Bueno, eso lo estamos determinando porque esa es una manera de justificarse el homicidio y eso no tiene justificación porque eso fue un ensañamiento, la forma como lo mataron. Si debiéramos invitar a una reflexión por parte de la colectividad, todas las personas, todos los responsables dentro de la sociedad debemos asumir cuotas. Cuotas de responsabilidad, cuotas de reflexión hacia la problemática del menor. Los padres deben tener una mayor atención hacia el menor. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Dónde juega? ¿Con quién se reúne? Los padres deben inculcar la educación, el deporte, el estudio al menor de edad para que ese tiempo no gane el ocio y no gane la mala orientación que tiene el menor hacia la aventura. A veces incluso manipulación y uso de armas de fuego que creen que es algo divertido, aventurero y a lo mejor que no es malo. Igualmente, los mayores de edad debemos tener mayor responsabilidad los que utilizamos o poseemos armas de fuego en cuanto a la custodia, en cuanto a la manipulación y en cuanto a la capacidad. Si somos totalmente responsables para manejar un arma. Las autoridades debemos ser más estrictas en la asignación de los permisos para portar armas. Debe haber mayores controles en la venta, en la permisología, en los exámenes psicotécnicos para que realmente las personas que porten armas estén capacitadas psicológicas y mentalmente en utilizarlas. Y auspiciar a los que son grandes aficionados a las armas o los que somos aficionados a las armas, auspiciar entonces el uso de las armas de fuego en forma deportiva, en canchas de tiro, en lugares o espacios libres donde poder disparar. Pero no coger las calles y las avenidas o las escuelas o las urbanizaciones como campos de tiro o desahogo de aventuras juveniles. ¡Viene alguien pana, viene alguien! ¡Qué pedazos periudo soy yo! Con esto podemos tumbarte al gobierno, mi pana. ¡Venga! No voy a hacer ninguna bulla. ¿Qué es esto? ¡Cállate! Vamos, párate, párate. ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¿Dónde tienes el revólver, chica? ¡Auxilio! 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 El último caso de esta noche ocurrió en la localidad del barrio Mavieja, de San Francisco, en la capital Zuliana. De nuevo, la muy querida población de Maracaibo se ve sacudida por los embates de los degenerados sin escrúpulos y una humilde familia, trabajadora y honesta, se ve asignada por la pavorosa tragedia. El padre de la víctima, el distinguido de la Guardia Nacional, Osman Fernández, hubo de viajar en esos días a Santa Bárbara de Varinas para realizar un curso ordenado por sus superiores. Con su esposa Yoleida y su pequeño hijo Yosman, quedaba también su hermano Manuel Fernández. Nada hacía suponer al distinguido que su familia correría alguna suerte de peligro. Era un funcionario por demás apreciado en su barrio y por sus vecinos. Señora Yoleida, quisiera que nos hiciera la reconstrucción de los hechos tal y como ocurrieron esa noche. Bueno, los hechos ocurrieron fue que nosotros estábamos dormidos. Como a las 10 de la noche me acosté y como a las 2 más o menos vimos ya los hombres afuera. Nosotros adentro no sentimos ningún ruido ni nada. Cuando ya mi cuñado lo tenía encañonado con un revólver en la frente y a mí me levantaron por un brazo y el tipo me golpeaba y me decía que le buscara el revólver, que le diera el revólver y la plata. Le dije que yo no tenía revólver y tampoco había plata, que ya ellos habían revisado la cartera. Que se la buscara y me golpeaban. Entonces me querían meter para el otro cuarto donde estaba mi cuñado. Yo le dije que me dejaran agarrar a la niña. Me dijeron que no porque ellos me iban a matar a la niña. Yo en ver que ellos me golpeaban y querían que yo le dejara a la niña a ellos solo en el cuarto, yo me le agité, pues me eché golpes con ellos, me les salí para afuera a pedir auxilio. Yo gritaba y gritaba a los vecinos. Bueno, hubo uno que salió y me dijo que qué me pasaba. Yo le vine y le dije que había cuatro hombres adentro, armados con un revólver y que me amenazaban de matar. Y él se iba a asaltar. Yo le dije que no, que fuera a despertar a los otros vecinos para que me ayudaran. Entonces en eso ellos salieron, salió uno y me golpeaba afuera. Bueno, pollo, ¿hasta cuándo te vas a estar metido en esa maldita droga, chamo? Mira que un día de esto nos vamos a meter en un problema. A ver, tú también, quédate tranquilo. Viene alguien, pana, viene alguien, salió alguien. ¿Qué te pasó, peludo? ¡Soy yo! ¿Qué te pasó, peludo? ¡Soy yo! ¿Qué te pasó? ¡Pero cómo te vas a meter así! ¡Epa! ¡Quédate! ¡Esto nos va a matar con un susto, chico! Tranquilo que traigo buena noticia. Trajiste el hierro. Se van a quedar todos locos. Con esto no podemos tumbarte al gobierno, mi pana. Nada de gobierno. Con esto vamos a conseguir otras más. ¡Epa, Quique! ¿Y de dónde sacaste todo ese hierro? No, tranquilo. Eso yo lo explico después. Mire, ¿y siempre vamos a ir a la casa del distinguido de ese chamo? Esta mañana fui. Y lo tuve vigilando hasta que se fue. Pero hoy vamos. Tú vas. Tú también. Pero tú no vas. ¿Por qué, Evaldi? Tú te quedas aquí, ¿ok? Ok, Evaldi. ¡Evaldi. 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 Estás tranquilo! No te va a pasar nada. Me vas a contar dónde está la pistola. ¿Dónde está la pistola? Eso es. ¿Cuál pistola? ¿Cuál pistola? Te vas a hacer loco. ¿Dónde está la pistola? La pistola de ese guardia, chico. Yo se la llevo. Si quieres, te llevas todas las cosas que hay en la casa. Pero no me desgracias a la familia. ¿Estás seguro que aquí no está la pistola? No está. Se la llevó. Busca ahí, chico. Dame la pistola, pe. Aquí no está. Ah, te vas a hacer loco que tú no sabes dónde está la pistola. No sé, vale, no sé. Entonces te vendría a quebrar. Aquí no está. Ven acá. Las manos arriba. Vamos a hablar. Vamos a sincerarnos. Ven acá. Ven, busca la vieja, chico. Párate, párate. Eso es. No voy a hacer ninguna bulla. ¿Qué es esto? Cállate. Vamos, párate, párate, párate. Párate, párate. Cállate, párate. Tenemos la chamu allá. Lo tenemos bien cañonado, así que te cállate. No, no, no. Con mi chamu nada. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, muchachos! ¡Cállate! Con mi muchachos no te vayan a meter. ¿Dónde está la pistola, loco? ¿Dónde está la pistola? Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Shh! Ven acá. Párate ahí. ¿Dónde tienes el revólver, chica? ¿Qué revólver? Que me digas dónde está el revólver, la pistola de tu marido. Y tú tranquilo. Aquí no hay ningún revólver. Que me digas dónde tiene el revólver, chica, el revólver de tu marido. ¿Qué sé yo de revólver, señor? Ah, te me vas a hacer la loca. Bueno, entonces si no me das la pistola, me das la plata. Tú tienes plata. ¿Dónde está la plata? ¿Qué plata? Si nosotros aquí somos muy pobres, señor. Ah, son pobres, amor. Si son pobres, el flito. Puca el chamo ya para quebrar. Tú tranquilos. Cállate. No, Mijo no. ¡Cállate! Tranquilo. ¡Párate ahí! ¡Cállate! No, Mijo no. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate! Salte, calito. ¡C thoracera! ¡Salte, calito, salto! ¡Suscríbete! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, vieja! ¡Suéltalo, te quiero! ¡Quítate de ahí! ¡Cuántate de para esto! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de para esto! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de para esto! ¡Yota! ¿Qué pasa, vecina? ¿Qué pasa? ¡Yota! 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 ¿Qué llamado hace usted a las autoridades a quienes le compete la seguridad en este país? El llamado que yo hago es a todos, al juez principalmente, porque ellos tienen sus abogados allá andando, y en estos días salió en la prensa que ellos ya le iban a dar la libertad. Nosotros fuimos, hablamos con el abogado y yo le pido que en verdad hagan justicia con el crimen cometido con mis niños. Eso no fue nada, nada bueno. Él fue el que disparó. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Enrique Pérez? En negro. ¿En negro, Enrique Pérez? Sí. ¿Qué piensas ahora después que mataste a un menor? Yo sé lo que hice, pero tampoco lo hice a propósito. ¿Dónde te detuvieron a ti? Sí, ella en la villa. De origen humilde, la familia Fernández Soto atraviesa por uno de los momentos más terribles por los que pueda pasar cualquier ser humano. La pérdida de un ser querido, más aún cuando se trata de un inocente que pagó la negligencia de aquellos a quienes les corresponde la seguridad de los ciudadanos. Ya que según versiones de los vecinos y habitantes del barrio Mavieja en el sector San Francisco donde vive la familia Fernández, el azote por parte de los malandros se hace cada vez más incontenible. Como hemos podido apreciar a lo largo de nuestro programa, los menores de edad en nuestro país están a merced de cualquier circunstancia delictiva, aún dentro de su propio núcleo familiar. Es también muy notorio el hecho de que la gran mayoría de los casos tienen lugar en barriadas donde la pobreza crítica hace difícil la aplicación de formas por demás preventivas. Una vigilancia policial adecuada, una efectiva asistencia a la familia y una mayor colaboración de todos en la lucha contra la delincuencia desbordada serían quizás las formas de prevención más urgentes. Sin embargo, todos sabemos que mientras existan los lastimosos cordones de miseria que rodean nuestras principales ciudades, será difícil combatir en forma sistemática el flagelo delictivo que hace estragos en nuestra juventud y nuestra infancia. Señoras y señores, muy buenas noches. Música 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 Música